Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bueno, lo primero, ¿cómo están los máquinas? ¿Estáis bien? ¿Todos bien? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? Bueno, ¿cómo estáis las máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? ¿Nos hacemos una fotillo? Bueno, lo primero de todo. ¿Cómo están los máquinas? Toma fotillo. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? ¿Qué tal? ¿Unas fotitos? Un bulerías, bulerías. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? ¿Nos hacemos una fotillo? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? ¿Nos hacemos una fotillo? Bueno, lo primero de todo. ¿Cómo están los máquinas? ¿Estáis bien? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? Nos hacemos una fotillo. ¡Eh! ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? ¿Nos hacemos una fotillo o nos hacemos unas chimichangas? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? ¿Queréis una fotillo? ¡Suscríbete al canal!